¡Cuidado, cuidado, loco! ¡Loco! ¡Loco! ¡¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas? Patrulla, por favor, a 092-018. Creemos que ha dejado un tío aquí en los arbustos. ¡Cuidado, cuidado, loco! ¡Loco! ¡¿Dónde vas? ¡¿Dónde vas?! La casita... ¡Me he reventado, tío! ¡Me he reventado! Jodería, ¿dónde estaba? Jodería, ¿dónde estaba? ¡Diablos, tío! Adelante, Echo. Tengo una visualización de cámara alrededor de 5 tangos, una sudurban blanca, una chiroki y múltiples tangos armados con fusil de asalto. ¡Vamos, primo, vamos! En las coordenadas que nos dijo la patrulla que habían dejado un tango, no hay nada, no se ve nada, nos dirigimos a esa joyería. Tiene que estar metido en los colitos, eso, pero bueno, vale. Entra, vamos a sacar el... Me voy a poner su cinturón contigo, tío. ¿Quieres un fusil tú? No, no, tira, yo con pipa. Una joyería con su fusil, calla. Madre mía, ¿me vas a matar? A ver, informo que crees que tienen como 3 rehenes. ¿Esto no tiene más cinturones? Jajajajaja Joder, bueno. Esta, ¿sabes? Esta la uso yo a veces cuando quieres ir rincónico. Que verás, que hostia nos vamos a pegar. No. ¡Hostia! ¡No! ¿Qué va? Los árboles, primo. Se lo ha minimizado el juego. Puto amo, tío. Puto amo. Ya está, estaba inconsciente. Ya estaba inconsciente. Antes te moriste contra un árbol, además, que copre a tu primo. Patrulla que lo ha visto, por favor que se quede con los agentes. ¿Cómo? ¿Cómo puedes repetir? Patrulla que ha visto a la patrulla inconsciente, que se quede con ellos para que no les pase nada. Que no, que no, que era yo, que me he chocado un poquillo, pero han sido tres segundos disconcienciados. Juan, hemos cogido el coche de tus primos. ¡No, sí! ¡No, sí! Nada, nada, no, no, no. ¡Me queda así en el mes! No me apetece. ¡No, sí! Tiene el mes, ¿no? Escúchame, ¿cómo te hago yo a ti la evaluación, colega? Porque te voy a poner en conducción, tío. ¡Para, corre, corre! Negativa. ¡Madre mía! Entraba, entraba, entraba. Entraba, entraba. Entraba, entraba. Entraba, entraba. Entraba, entraba. ¡Ay, Dios! Yo vi por las cámaras que había bastante gente ingresando al edificio. No puede ser. Tío, puto de sí. Ya. Pues yo no tengo más repares. ¿En serio? Ah, no, espérate, creo que sí uno. ¿Están negociando ya joyería, señores? No, no tengo. ¿Firmativo? ¡No jodas! Bueno, tío, si es que... Es que yo no sé cómo conduces. ¡Eh, eh, eh, eh! No me jodas. No me jodas. Hostia puta. No te vayas, no te vayas. Por favor, caballero, que se nos ha soltado un manguito y está dando de urgencia. Y mire, mire todo el líquido que está perdiendo. No tiene nada de llegar. Lo he registrado. Muchas gracias, caballero. Sí, me he cachado. Espera, espera. Nada, soltalo y que abandone la zona. Espera que le dejo un repaire en el inventario del coche, así pueden ir tranquilos. Nos está dejando encima un repaire, tío. Por daros de cerrar la puerta, por favor, de joyería, eh. Muy importante. ¿Qué hace este, loco? Vaya viniendo el meta, ¿vale? El tonto, tío. El meta está preparado, no te preocupes. Y ese meta me da malas pinas, porque va a ser de ellos y nos van a hacer toda la... ¿Puerta la habéis cerrado, de joyería? ¿Baja el helicóptero, si vas a dar lo cundimos? Sí, sí, puerta cerrada. ¿Queda alguien aquí? Claro, es que... Está subiendo la colina por 36, 66. Guiame. No voy a hablar, ¿vale? Cuidado, cuidado, eh. Un poquito izquierda. 24, persecución del blindado. Hay un compañero muerto, eh. Cuidado, que están aquí, eh. Vale, los tengo, los tengo, los tengo a tiro. No, se van. Cuidado, cuidado, que no te ven, que no te ven, que no te ven. No dispara. Sí, sí, ¿cómo que no? Si los tengo a tiro. Míralos, míralos. Qué hijos de puta, tío. Cuidado, ya no sabes nada. Sí, con el suyo ha pasado por 5.20. Este, este edificio, este. Aquí está el ruedo, ¿cuál es este edificio? Están aquí. Se la acordaba 5.20. Me informo que el Insurgent está rota. Tiene una rueda rota. Cuidado, cuidado, cuidado. Vete, 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 vete. Sí, 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 sí. Ponte aquí, ponte aquí, ponte aquí. Desde aquí hay mucha pusería, eh. Tanto para ti con la vedeta, como para mí con esto, eh. Vale, aquí no hay nadie. Ya de paso limpiamos, por si acaso. Nadie. Aquí está el trecho. Vale, a ver. Cuidado. Cuidado, eh. Entro yo primero, ¿quieres? Nada, da igual. ¡Epa! El suelo, el suelo, el suelo, el suelo. ¡Sale ahí, sale ahí! ¡Sale ahí, sale ahí! No, 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 no me dan, no me dan, no me dan. Si me muevo me darán, si me muevo me darán. En el edificio grande, tío, hay otro, en el gris. Y un compañero circulándolo. En el edificio más grande de pega condición, no sé si hay alguien. ¡Ven, ven, ven, ven! Vale, quítate la puerta. Encima del edificio rojo hay un tirador. Hay uno en el hospital, dos en el hospital y dos en el de la izquierda. Porque yo de esta no la cuento, tío. ¿Seguro? Echa mi un cable, anda. ¿Te pongo pecho? Tengo pecho, sí. Eh, tranquilo, 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 que yo tengo que ir a la izquierda, rápido. Vale, ya está, está, está. Que yo soy un puto amo ganzuando, loco. Como se nota que ganzuaba mucho, decir. Sí, conduciendo no. Eso ya no hace falta que me lo digas. Para, 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 para. Te está llamando el tío. Buenas noches, caballero. Eso es lo que soy legal. Buenas noches, que sepa que va desnudo con este calor. Es normal, pero va desnudo. Si es que me he quedado ahí con mi compañero en los árboles, sabe usted. Aquí se le finalizamos. Vale, coña. Policía, policía. Mi compañero que azul, que caja con las descripciones, se ha secuestrado un individuo. He visto tanto chungo que está allá ahí encima. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero no me... Escúchame, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, ¿vale? Van vestidos, van vestidos con parte de arriba. Quítate el puto chaleco. Quítate el puto chaleco. De acuerdo, caballero. El chaleco. Por favor. Sí, no, no. Si el chaleco es yo. Tíraselo. 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 Lo tiro dentro del bar. Lo tiro dentro del bar. Corre. Nada, no se... Que lo tire, que lo tire. Por... Tíralo, señor compañero. Escúchame. Por favor, haga justicia, por favor. De acuerdo. Lo van a matar. 10, 20 compañeros de gracia. Hijos de puta que son todos, tío. El jeep azul, ¿eh? Ese jeep no se puede escapar. Cuidado que se han atrinchado. Cuidado, cuidado que se bajan, se bajan, se bajan, se bajan. Hay un tango detrás del supermercado, chicos. Y dos mínimos en la primera planta de garaje. Acaban de meter al compañero en el garaje. Los tengo aquí, los tengo aquí, los tengo aquí, tío. ¿Los escuchas?